Disfruto mucho hacerlo todo yo, y digo, le he aprendido a, porque también si lo haces todo, tú te topas, o sea, por más sistematizado que tienes, te topas, y llega un punto en que ya no puedes más, güey, entonces ahora ya tengo gente que me ayuda, pero no está aquí presente. Sí, fíjate, a mí me pasa algo, bueno, a lo mejor no tan igual, pero yo siempre, siempre he hecho los arreglos de mis canciones, siempre, siempre, o sea, yo estoy detrás siempre de las ideas, de cómo quiero que empiece, si quiero que entre el piano, si no quiero que entre el piano, si quiero que entre una trompeta, si quiero que entre un violín, y soy muy de escuchar a la primera, si me llega o no me llega. Y en algún momento, a algunos compañeros arreglistas que son muy talentosos, les digo, oiga, si quiere usted dele a ver qué se imagina, y luego llego, y no me gusta, y empiezo a renegar, y yo decía, pero, pero, ¿por qué no se dan cuenta que ese arreglo ahí no dice nada, no tiene sabor, no tiene toque, y luego la trompeta, ¿por qué no la...? Bueno, soy muy renegón en ese sentido, o sea, me gusta mucho que sea muy a mi modo, no significa que porque sea a mi modo, está bien, a lo mejor no está bien, pero a mí me llena y me gusta, y siempre he estado metido y detrás de todo el proceso de la música, y cuando me toca producir algunos compañeros, me gusta también estar completamente metido y hacer las ideas y cambiarlas, y no me gusta como entró ese intro, y no me gusta el puente, y ese puente está muy largo, hay que cortarlo porque la canción ya está larga, y si le metemos un puente muy largo, se va a quedar muy larga, la canción tiene que ser de 320 o de 3, 330 ya es demasiado, si queda de 280 mejor, y ahí esta canción está muy larga, que entra un rap, pam, 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 y que empieza a cantar, me gusta todo ese mundo, y por eso te preguntaba lo de creativo, porque toda esa parte de creatividad es algo que a mí me mata, a mí me fascina, no, no, no te imaginas, ahorita que estábamos hablando de tu estudio en la Ciudad de México, inmediatamente me imaginé las lámparas esas que te digo. Sí, me recomendaste unas lámparas de globo con unas tijeras que bajan que están chidas. Sí, me encanta, entonces, pues este, es un placer poder estar aquí contigo, había visto tus videos, varios de ellos, muy interesantes, y felicidades por todo lo que has hecho. Hombre, carnal, qué bueno que estás aquí, y sí, la neta también ahora que lo estabas diciendo, pues el hecho de involucrarte también, tantas cosas de todo lo que haces, te da como nuevos lienzos para poder plasmar tu idea, ¿no? Sí. Porque si solamente te enfocas en la guitarra, pues bueno, tienes una idea y la vas a intentar solamente plasmar en el universo de la guitarra, pero conforme más te vas metiendo, y dices, ah, bueno, la guitarra, y luego si le meto también la batería, y el bajo, y la voz, y el arreglo, y luego empiezo a estudiar música, que el acorde mayor, y el menor, y luego dices, sabes que también el video, y que la iluminación, y que la cámara, y que el encuadre, te da demasiadas oportunidades para comprobar esa misma idea, y te puedes volver loco, porque nunca acabas. Si yo pudiera, si yo pudiera manejar una cámara, y estar enfrente a la vez, te lo juro que lo haría, me conozco tanto, que de verdad que te lo haría, me gusta mucho cocinar, invento mis platillos, y lo que sea, y no puede nadie acercarse. ¿Cuándo estás cocinando? Ni a echarle sal, ni nada, o sea, porque lo quiero hacer yo, y si tú me dices, Paz, te voy a hacer, no sé, una hamburguesa, puedo estar enfrente de ti, y me estoy muriendo por quitarte el cuchillo, por quitarte todo, o sea, soy demasiado inquieto. O sea, tú eres de los güeyes que si alguien va manejando, le dices, ay, detente, déjate. Puedo quitarle, o sea, freno, acelero, y voy manejando, o sea, soy muy, muy apasionado cuando, cuando, con, 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 con las cosas que, que me gusta hacer, como cocinar, como componer, como arreglar, como lo de brincar la cuerda, hay un video que me dice, no brinques la cuerda todos los días. Ah, pues ahí va el lomba a brincar la cuerda todos los días. Sí, te iba a preguntar, porque yo no lo brinco todos los días. Todos los días. Porque yo me, si me empieza a doler un poco la. Dicen que no es bueno. Es más, a mí se me duerme el pie izquierdo. Ok. Y dicen, no brinque la cuerda todos los días. Es de cuenta que me le están diciendo un burro, ahí voy y la brinco todos los días. Sí. Entonces sí, soy muy medio apasionado cuando algo me, me gusta y quiero hacerlo todo yo. Y si no sale bien, soy bien enfadoso. Pero está chido tomar como ese acercamiento porque hay de dos sopas, o sea, te vas a meter una chinga, esa, esa de entrada. Te vas a dar de topes porque lo vas a empezar a hacer a tu manera. Pero hay dos caminos, o acabas comprobando por qué el estándar es el estándar. Dices, ah, no, pues sí, por eso le hacen así todos, porque si le hacen así está de la chingada. O en algunos casos acabas encontrando un camino no explorado y ahí dices, a la madre, encontré algo, encontré oro. Si solamente sigues la plantilla que ya te la estableció la industria, pues estás condenado a repetir lo mismo. Sin embargo, cuando tomas estos acercamientos, pues a lo mejor la gran mayoría de las veces sí vas a llegar a esas conclusiones o conclusiones similares. Pero cuando no, salen cosas bien interesantes, güey. Pero yo creo que sí, pero ¿sabes qué es importante también? Que luego a veces a uno le pasa, y a lo mejor no sé si te ha pasado a ti. A veces pones a amigos a trabajar en lugares que no le corresponden. Sí. Y los resultados no son. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y luego reniegas, y le dices, no, mejor lo hago yo. Sí, sí. Y luego de repente hay raza que te dice, por ejemplo, una vez me tocó un muchacho que me dijo, le dijo, oiga, es que quiero contratar mejor a un fotógrafo y a alguien que se dedique al Facebook. Y luego me para y me dice, oiga, vale, quiero decir una cosa, yo soy fotógrafo profesional. Le dije, ¿y por qué cuando te contraté no estabas trabajando de fotógrafo profesional? Entonces, yo creo que también a mí me ha hecho falta quizás ser un poquito más frío y realmente poner a veces en algún lugar a la raza que realmente se dedica, el que graba, pues a grabar. Sí. El que edita, pues a editar. Y a veces uno por querer ayudar a algunos amigos, los pone uno en el lugar donde no debe ser. Y los resultados no son los mismos y es cuando entro, creo yo, a querer yo hacerlo todo, a querer yo resolver algo que seguramente no lo voy a resolver porque tampoco me dedico a eso. Sí me explico, pero pues de renegar con alguien, de herir a alguien, porque a veces uno hiere a las personas cuando les dice, eso no está bien, pues mejor me hiero a mí mismo al decirme que no lo hice bien. Entonces, sí es importante también tratar de tener un poquito de, de ser un poquito de fríos y realmente poner las personas que saben hacer las cosas en el lugar que les corresponde. A los que saben grabar, pues ponerlo a grabar porque es lo que sabe hacer y lo va a hacer bien seguramente. Sí, también en mi caso el proceso siempre ha sido en aventar la chinga de hacer todo tú, escoger las partes que realmente te gustan y disfrutas del proceso y también las que se te dan y las que quieres que se te den. Y los que no, los empieza a delegar, pero como tú ya lo hiciste todo el principio y ya desperdido, tienes un tacto para juzgar de que, ah, mira, este güey no me está pendejeando. Porque luego si nunca lo has hecho, a veces hay, 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 hay cosas que si no tienes una idea de lo que se está trabajando te pueden súper pendejear, güey. Por ejemplo, el tema de la programación. Un güey que no sabe programar va con un programador y le dice, no, sí me va a tardar no sé cuántos días. O sea, si tú no tienes idea de qué es programación, ves un código. Yo no tengo idea de qué es programación. Porque no te interesa, pero ves un código y dices que, ay, cabrón, pues bueno, yo le creo. En cambio, yo que, que, que me, pues estudié programación, aunque no me dedico a programar y la gente estoy bien oxidado, pues de perdido tienes ese criterio de decir, mira, no me, o sea, no me quieras ser pendejo. Eso es un cascarón, eso no te tardaste ni de pedo dos semanas, va, te tardaste tres horas, güey. O sea, te da ese tacto para juzgar y para poder también, pues, contratar gente y que no te... Sí, a mí me pasa que cuando en algún momento, en mi estudio, en tu casa allí en Mazatlán, Sinaloa, a veces no tengo tiempo y mando a hacer una rola, y duran cuatro días, cinco días. ¿Qué pasó? No, pues estamos en grabación. Oye, esa rola es para que se grabe en un día, ¿cómo? Y a lo mejor la gente que no sabe, si hay alguien que no sabe y... Oye, mi hijo quiere cantar, este, me recomiéndame a alguien que le haga una canción. No, fulano de tal. No, estamos haciendo la producción, ya la empezamos hace cuatro meses. Oiga, se lo van a chamaquear. No, no, cuatro meses, diez canciones, es demasiado para banda. O sea, un disco de banda se puede grabar en tres días, de diez canciones. Sí. Rápido. Hay un libro que tiene Stephen King, que es este autor de puras historias de terror, y el güey sacó un libro que se llama Sobrescribir, se llama el libro Sobrescribir, y te pone él cómo le hace para escribir, güey. Y en un capítulo te dice, para hacer un bosquejo un libro, más de tres meses no te puedes tardar, güey. Si ya te tardaste más de tres meses y apenas está haciendo tu libro, te está haciendo pendejo. O sea, tienes también que tener ese decir, güey. Sí, sí. No, o sea, no quieras, o sea, que quieres engañar, güey. Y eso te lo da la práctica y el estarlo haciendo.